La oposición estaba pidiendo, obviamente, que el gobierno argentino se pronunciara en ese sentido. Pero se pronunció diciendo... Y se pronunció, digamos, a ver, convengamos... ¿Pero tibio o fuerte? Bueno, claro, vamos a la cordura o qué... Porque no les pasa eso con Estados Unidos, cuando Estados Unidos invadió Irán, Irak, Afganistán, eso no les pasa. Bueno, estaba lleno de terroristas, ¿no se hay terroristas en Ucrania? No, no, no estaba lleno de terroristas. Esa es lo que están diciendo, que en realidad... No sé, pregunto, pregunto. Te juro, estar hablando de guerra en el 2022 me parece algo tan absurdo. Pero Estados Unidos estuvo en guerra hasta el año pasado, chicas. No es que nadie está diciendo que una parte o la otra... Pero de eso se habló poco. Irán, Irak, Afganistán, digo, años con tropas en países ajenos y a nadie se mueve un pelo. No, 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 es que no es que se mueva un pelo, no. A ver, estamos hablando de un conflicto bélico donde la gente es rehén. Está mal en cualquier aspecto. Pero en Afganistán, en Irán y en Irak también sucedieron. También está mal, también está mal.